Aló a toda la gente guapa que me está viendo en este momento, tal vez no me vean a mí por mi face, pero la verdad voy a ser sincero, no preparé un ensayo, un escrito para hacer este video. El motivo de este video es para darles la bienvenida, se podría decir que oficialmente, cordialmente, en la que me estoy presentando. Esto es Wish Island, esto es mi mundo, esto es, como yo lo llamo, puede que sea mi lado oscuro, puede que sea esta arte oscura en la que hay color cuando entras en ella. Va, yo escribo poemas, pensamientos, reflexiones o historias que me cuentan, de verdad, muchas gracias a esas pocas personas, se ve sincero, a las que me han escuchado, las que han permitido que entren esos escritos a su mente. No sé si a través de esta pantalla les haya sacado una lágrima, una sonrisa, un suspiro que es lo que más anhelo, hacerlos suspirar, no hacerlos llorar ni nada. Y perdón por los gritos de los perros, los ladridos más bien, ellos no gritan. En verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a las pocas personas que me han apoyado, a las personas que me han ayudado a tomar fotos, claro está. Siempre pongo mi huella porque de alguna u otra manera yo les digo cómo sacarlas, cómo tomar esa foto, cómo quiero que se vea. Quiero expresar por medio de esta arte lo poco bueno o malo que tengo en mí. En verdad, digo, ¿qué más? No hay tabúes. Soy una persona que puede amar, ya sea una mujer o un hombre. ¿Para qué tabús? No me gusta eso. El chiste es amar, poder sentir esa sensación de amor. Va, si quieren que me etiquete, sí puedo ser, la verdad que ni sé, si soy bisexual o soy gay. Oficialmente gay o no sé, la verdad no. El chiste es que me agradan las mujeres, me agradan los hombres, no sé. En verdad, muchas gracias. Esto va más allá de un gracias, la verdad. En serio, espero les agraden mis inscritos y los próximos que vienen. Tengo muchas, tengo muchas ideas que compartir con ustedes a través de mi página, todas mis páginas oficiales que las podrán encontrar en los comentarios. Y de verdad, quédense aquí en este espacio, no sé, mándenme inbox, compartan los videos, los pensamientos, no sé. Y he dicho en hace pocos días que esta era de Sweet Orca, de Dulce Orcasmo, se va a terminar. Claro está, ¿dónde me falta uno? Uno. Un escrito que considero es el mejor de todos, la verdad, porque habla más personalmente, habla de mí, ese sí habla de mí, la verdad. A pesar de otros, a otros le tengo que meter, quitar, no sé. Como todo buen escritor, tal vez no tenga suficientes escritos como Sol Juana Inés de la Cruz o como varios escritores famosos. Y este escrito, el próximo que van a ver a continuación o después de otra semana en lo que lo preparo bien, habla de mí. No les adelanto mucho, pero espero les agraden las palabras que voy a decir. Voy a tratar de expresarlo lo mejor posible, para que lleguéis y suspirar a sus polvones y puedan exhalar ese aire de amor, de paz que yo es el que, ¿cómo decirlo? Pero, es lo que yo expreso, sentir ese, ese suspiro va a llegar a mí y voy a poder suspirar tranquilamente sabiendo que hice, no sé, hice poder, pude hacer algo bueno aquí en esta vida prestada. Y, como saben, aquí no existe el tiempo, vamos por, vamos a pintar las calles de colores, vamos a expresar ese arte que tenemos como personas, todos tenemos ese don de arte, sea bueno o malo, ¿qué más da lo que la gente diga? De verdad, como siempre he dicho, vivan y disfrutan lo que la vida les ofrece, sonrían y los quiero mucho, esto es Wishoala, bienvenidos oficialmente, adiós. ¡Me voy a casar! ¡Me voy a casar!